Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la Escuela Aéreos de la Revolución y soy la maestra Fanny. Yo soy Valentina. Y vamos a comentarles del libro El Último Grillo Verde y otros cuentos. De Margarito Cuella. La parte que más me gustó del libro es un cuento que se llama Carrera de Conejos. Y se trata de varios conejos que salen en un patio y que hacen una carrera y cuando escuchan un disparo salen corriendo. Y regresan muy hambrientos y un niño les da de comer zanahoria. Bueno, realmente el libro son de diversos cuentos, pero está enfocado también mucho en lo que es la naturaleza. Porque hablan de animales, de ciertos diferentes tipos de animales, conejos, hablan de ranas, o sea, entonces viene variado. Entonces, bueno, yo siento que el libro está muy enfocado en niños, tanto chiquitos como pequeños, grandes o de cualquier edad. Y está muy interesante. Realmente sí, está muy padre todo el libro y está muy interesante. El libro te gustó a pesar de que, pues igual en el momento que lo estuvimos leyendo, te pudiste saber, bueno, te diste cuenta de que no viene ilustrado. O sea, aquí le imágenes, pero a blanco y negro, pero no en todo el libro. O sea, nada más son en diversos cuentos. Sí, me gustó mucho porque me lo puede imaginar y es mejor tener un libro sin tantas imágenes porque así te lo puedes imaginar. Bueno, pues ya nos despedimos de la Escuela de Héroes de la Revolución y les mando un saludo a todos mis compañeros. Sin antes recomendarles el libro, es muy interesante. Tiene, bueno, es para imaginárselo desde niños pequeños, los papás pueden leérselos para que igual les ayuden a sus hijos a tener una mente abierta y más aparte que vayan adquiriendo el hábito de la lectura. Y también está muy enfocado a niños desde tercer grado, que ya empiezan a leer, hasta niños de quinto, sexto y hasta secundaria. Y pues bueno, con eso nos despedimos y pues un saludo a letras chiquitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!